Una organización cultural sin ánimo de lucro ligada a una dinastía inmobiliaria de la ciudad de Nueva York sugirió llenar de esculturas, pinturas, conciertos, danza y otras formas de arte los cientos de locales que quedaron vacíos por culpa de la pandemia de coronavirus. Más en el siguiente resumen de la agencia EFE. ¿Qué hacer con los cientos de locales que se han quedado vacíos en Nueva York por culpa de la pandemia? Una idea, llenarlos de esculturas, pinturas, conciertos, danza y otras formas de arte, según el proyecto de una organización cultural sin ánimo de lucro llamada Chashama y que está ligada a una dinastía inmobiliaria de la ciudad. Chashama colabora con grandes propietarios para ofrecer a la comunidad artística espacios comerciales en desuso a precios asequibles y que recientemente se los alquila gratis temporalmente a startups o empresas emergentes en colaboración con el Ayuntamiento de Nueva York para que ganen visibilidad y tráfico. La estación, conocida como Port Authority, luce ahora un teatro donde antes había una tienda de galletas, de la mano de la compañía The Love Show NYC, que realizará un performance llamado Welcome Home, en el que los viandantes se asoman a un escenario onírico poblado por intérpretes, titiriteros y bailarines. Ángela Harriel, su directora y coreógrafa, está ensayando antes de su primera función y se emociona al recordar su vuelta a los espectáculos hace unos meses detrás de un escaparate de Chashama. Uno de los negocios que interviene Chashama es Art2Wear, una tienda impulsada por la afroamericana Leslie Ware, que expone los productos mayoritariamente de moda de más de una decena de diseñadores y artistas locales con el denominador común de ser sostenibles, hechos a mano y socialmente conscientes. Recuerde visitar nuestra página web www.rnn.com.do para más información, continúe con nuestra programación y síganos en las redes sociales como Noticias RNN.